Aunque tu vidrio delantero pueda parecerte perfecto, la realidad es que su resistencia a cualquier impacto va a depender de varios factores. Amigos, si usted está estacionado en un sitio o recibe un impacto y escucha este ruido, realmente son malas noticias para su bolsillo. Pero hoy, aquí en Zona Automotriz, como siempre, les traemos información útil de cómo resolver su problema a la hora de que se quiebre su parabrisa, su vidrio lateral. Y aquí vamos a este reportaje. Antes que pongas en peligro tu seguridad, Zona Automotriz te trae información de los que saben de vidrios delanteros. Nosotros estamos trabajando en el segmento de los vidrios automotrices. Somos importadores directos. Hacemos nuestro pedido directamente a fábrica, sin intermediarios. Todos los vidrios son exclusivos para cada modelo. Tan importante es, Mario, la calidad del vidrio como la calidad de nuestra mano de obra. Mano de obra de instalación, mano de obra profesional. Alfaro Autoglass son un grupo de hermanos con décadas de experiencia. Eso permite que su servicio sea de una calidad comprobada, con centenares de clientes satisfechos. Y en cuanto a los precios, escuchen esto. Y no solamente es un precio accesible, sino que lleva calidad OEM. Esto significa que nuestros vidrios cumplen con todos los certificados de seguridad europeos, Corea y Estados Unidos. Estoy viendo que están trabajando en esta camioneta 4x4, vidrios para este tipo de vehículos, pero también para otros. Sí, así es. Estamos en el segmento de vehículos livianos, camionetas, sedán, también para camiones, vidrios para buses. Los vidrios de los buses que andan circulando en Managua. ¿Los buses chinos? Los buses chinos, los buses rusos, los DINAS también. Ah, perfecto. O sea, que hay vidrios para todo tipo de vehículos en nuestro país. Sí, más del 95%. Perfecto. Por eso es que en Zona Automotriz les traemos la información útil y de calidad. Pendientes, porque a partir de hoy, Alfaro Autoglass se convierte en patrocinador exclusivo de Zona Automotriz, por lo cual ellos van a hacer dinámica, ¿verdad? Haciendo rifas con dinámicas especiales. Así es, Mario. Vamos a hacer ahí un equipo ahí contigo para hacer promociones para nuestros clientes. Bueno, nosotros vamos a continuar con más información. Recuerden que esta edición es edición de talleres especializados. Ya volvemos.